¡Hale todo! ¡Y se lo vamos en 3, 2, 1! Esa es la verdad, mi loco, nunca dura Estoy loco y cuando escribo me dedico a escribir locuras A escribir locuras, pues darle más cordura Cuando tendrás la hija, por guija, será ternura No la matarás tú, serán tus dudas Por saber que querías tener más de una No quería tener más de una Quiero tener mi propia alma, a ver si ella me ayuda Pero no me ayuda, me está cegando en el camino Me estoy demostrando que yo mismo soy mi peor amigo Es tu peor amigo, primo, pues coge tu recorrido Mejor tú no siempre dudas, por lo que dije Tu alma no te da ayuda, será porque la corrompiste Y ahora no es tan pura Loco, no me hables el camino dentro de este juego Así como te lo hago, loco, te reviento Te faltará en el evento Yo no tiro para atrás y me creo un camino nuevo Un camino nuevo está todo encontrado Si no buscan Google Maps, son Google Illustrator Yo soy el ilustrador que te da las clases de rap Que te enseñe a dibujar las barras que te dan No me vas a enseñar a dibujar, ni a narrar, ni a na, mi loco Porque en el tiempo me enseñaron cuando yo crecí Que si creces muchas veces aprendes solo Que si creces muchas veces aprendes solo Pa' mi una vida es poco Y solo he podido crecer una vez Como voy, voy a volver a crecer sobre pasos de otro Esa es la verdad, mi loco, sople bella Me enseñaron a no seguir otras huellas Y si sigo, sigo las mismas, las que he creado Para poder hacer felices antepasados Antepasados, lo siento Si no pisas sobre huellas de otro niegas su reconocimiento El conocimiento del paso del tiempo El que no te brindó y superé con esfuerzo Tiempo Estamos ahí, ruido Ruido No, 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 si no me cuesta nada, hombre Gracias, hermano Durado Lo quiero en tres, dos, uno Se la lleva Varo